muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamado arena.io en este caso un .io de coches, introducimos aquí nuestro nombre, jugar por wifi, garaje, esto es, vamos a empezar viendo el garaje, a ver que tenemos por aquí, bueno, tenemos los cochecitos que quiere ranking, vale, tenemos un montón de hechos, bueno, luego tenemos el premio aquí, comprar con dinero real, por lo menos lo tenemos en este, equipamiento, vemos lo que cuesta comprarlos, estamos con cero, con lo cual por el momento pues no podemos comprar nada, las banderitas en principio sí que deberían de ser gratis, marcamos aquí para abajo, tenemos aquí 14, vamos a elegir un montón de ellas, mira, a España, regresamos, damos aquí a jugar, usa el turbo para destruir a tus oponentes, ok, conectando, encontrando jugadores, bien, ahí empezamos, vemos que no ha tardado nada en encontrar oponentes, vamos para allá, mira, tenemos que ir cogiendo los objetos estos, por ejemplo aquí tenemos nitro, vemos en el minimapa, vamos a buscar aquí, mira, para curarnos, pero lo que necesitamos es munición, que no tenemos, entonces no podemos aquí disparar, mira, ese está medio muerto, si chocamos contra él nos lo cargamos, joder con el bot ese, bueno, no me ha dado por lo menos, el que va de primero, King, y aquí tenemos, bueno, misiles no podemos usarlos, necesitaríamos el otro arma, que pesadito el bot, nosotros no tenemos escudo, vamos a ver, necesitamos munición, no sé que sea el rayito ese, ahí está uno medio destruido, nitro, pasca, eh, hemos reventado, vale, ha cogido el otro nitro, y bueno, hemos matado a uno, por lo menos, munición, 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 para aquí abajo, para aquí abajo, eso es, y ahora ya podemos aquí disparar, ah, vale, vino el otro con, con el escudito ese, el rayito, y me ha fastidiado el tema, bueno, vamos a ver, necesitamos munición, mira, tenemos aquí el rayito, voy a coger con el bote este, mmm, bueno, se ha acabado la partida, vemos ahí, puntuación, 115, muertes, una, bueno, vamos a continuar, con 115, bueno, no podemos hacer nada, mejor puntuación, 115, más y más muertes, una, pues nada, vamos a por otra partida, entonces, cuidado con el bote ese, eh, cógeme el rayito este, no, vale, si tiene el rayito, no hay que mantenerse, hay que mantenerse alejado de él, ahí hay misiles, los misiles no los podemos recoger, porque no tenemos arma para lanzarlos, tenemos que coger munición de metralleta normal, mira, ahí la está, corre, 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 ya van todos a por ella, como estamos viendo ahí, el mínimo, mierda, y aparte va el top 1, que ya está pendiente para recogerla, aquí hay salido más, bien, vamos allá, ¿dónde estáis? ¡Ah! usó el nitro, si nos dan con el nitro, nos fastidian igualmente, joder, este me enganchó, me bajó prácticamente toda la vida ya, trújeme el rayito, el rayito, el rayito, ¡bah! y me ha matado el bot, bueno, ya se ha acabado, no ha durado nada esta partida, y no hemos matado ni al primero, qué triste, a ver, conectando, conectado, bueno, sí que empezamos bien, el bot ya me ha matado, ahora vamos a empezar, misiles no podemos coger, tenemos curción por ahí abajo, cuidado con esto, es que no tenemos nitro por encima, hay que saltar de vez en cuando para evadir, aquí por lo menos hay munición, hay escudo, a ver si vamos recogiendo, y podemos restaurar aquí un poquito esto, mira, escudito, munición, curación, ya estamos ahí con toda la vida, vente por aquí a por el bote este pesado, eso sí, no tenemos nitro, mira, aquí hay más escudo, vamos a recogerlo, eh, pero no sé cómo algunos de un golpe ya te matan, que es lo que no, no me acaba de quedar claro, no sé si es que puedes coger aquí con el nitro, vale, por lo menos seguimos con munición, paca, 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 dale ahí, uy, casi está fuera, qué orgullo ya, vale, uno fuera, bien, 125 de puntuación, otro fuera, vale, con, si le damos, si chocamos contra ellos, vemos que también le hacemos daño, pero, este tiene mucha más vida que yo, eso no es bueno, necesitamos, bueno, tenemos protección, ah, el bot también tenía protección, me ha autosicidado al chocar contra él, bueno, 225, hemos mejorado poco, hemos matado a dos, tendremos que ir poco a poco, cogiendo el truque, 340 monedas, creo que no nos da para comprar absolutamente nada, con lo cual no nos queda más remedio que seguir, bueno, aquí vemos también que si queremos ver un vídeo, nos dan 250 monedas, hay enemigos por detrás, y no tenemos munición, así que, ven, te va a buscar munición, bueno, ahí está el bot este, ahí tenemos nitro, y aquí munición, eh, no me fastidies, no me fastidies, ¿ves munición por aquí? hijo de puta, nitro, corre, corre, bueno, se me está acabando ya el nitro, más nitro, vale, con lo cual, bueno, aquí tenemos para curarnos, escudito para allá adelante, a ver si me lo recoges, y a ver si encontramos munición, ah, allá abajo, allá abajo, pero hay una, hay un no, estás aquí esperando, eh, mira, ahí hay uno, si usamos el nitro, más, más, fuera, eliminado, eso es, eso es, vamos para abajo, y aquí tenemos munición, bueno, aparte está el bote, está aquí quieto, eh, pero bátalo, no le hacemos daño al bote, si no sé por qué, vemos ahí, escudo conmigo, todavía tengo aquí munición, más munición, 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 bien, eso me gusta, eso es, otro más fuera, vale, nos hemos quedado aquí sin tal, otro más fuera, otro más, así da gusto, vemos ahí, ya vamos en primera posición, en esta ocasión, pero me van a escapar, corre, 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 córgeme, ah, el bot, el bot me ha matado, curación nos dan, va a empezar, bueno, estamos aquí, aquí hay misiles, no nos sirven, más curación, así no se le puede hacer daño, está ahí más que bujeado, aquí hay dos, si no tenemos, ah, hay munición, corre, 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 cógemela ya, cagando leches, tenemos munición, y aquí hay otro objeto, vamos a ver, por aquí para abajo, el rayito este, que todavía no tengo yo muy claro, para qué es, vemos ahí, no sé si es como una protección, vemos ahí el coche, pues, con el rayito, alrededor, bueno, allí atrás teníamos nitro, y vemos como, al chocar con el objeto ese, acabamos con él, otro más fuera, vamos ahí, seguimos en primera posición, nos quedan dos vidas, vale, si nos quedamos sin vidas, estamos fuera, a veces se pueden robar, no huyas, cobarde, mira, el bot siguiéndome ahí, todo embarado, la subunición, no me la cojas, joder puta, el bot este, es el que estaba bug, otra más fuera, cogemos un poquito más de nitro, vale, me he quedado sin munición, ahí hay nitro, vale, ya lo van a coger, ya me lo van a fastidiar, ya me han cogido el nitro, vamos a ver si, nos mantenemos por aquí, alejados un poquito, ahí en el otro lado hay munición, vamos a dar un rodeo, eh, ahí hay uno cogiendo todo, tenemos bien el rayito este, con lo cual vamos a chocarnos contra el bot, uy, casi, se ha defendido el capullo, mientras estamos volando, no nos hacen daño, así que vamos a volar, uy, ahí me lo cargo, curación, 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 corre, 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 se ha afado, increíble, y ahora nitro, no, capullo, salta, salta, y doble kill, vale, nos hemos ahí petados, tenemos aún todavía una vida, vamos en primera posición, hemos matado ya nueve, esta sí que vamos bien, cogemos aquí munición por aquí abajo, cago en el bot este, me voy a spot, otro bot más, corre, 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 que se vienen aquí muy embalados estos, uy, 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 déjame ver el mini mapa, aquí, curación, corre, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? por aquí, por aquí, ni se te ocurra cogérmela, ahí estamos, ay, me ha pillado con el nitro ese, que capullo, o tenía también igual, el rayito ese seguramente, porque me ha matado muy fácil, con lo cual lo más probable, tuviera el rayito encima, aparte de tener el nitro, vale, aquí tenemos munición, a ver si me dejan cogerla, eh, no me fastidies, que capullo, salda ahí, salda ahí, salda ahí, y, y, y esta es casi muerto, estoy casi muerto, corre, eso es, tú conmigo, tú conmigo, venga, cógeme esto, protección, protección, cagando leches, tenemos también esto, otro más, no dejes que nadie te lo coja, eso es, escudito, bien, y curación, ahí lo tenemos, eso es, ni creado, y ahora vamos a ver si enganchamos aquí a uno, vente conmigo, fuera, eh, cura, el corazoncito, el corazoncito, mío, a ver, que pensabas tú que te iba a dejar pa' ti, o qué, minuto, ahí, a ver, ese tiene protección, eso no me gusta, y por encima me ha petado, ey, corazoncito por ahí, recógeme mi corazoncito, mi corazoncito, ah, vale, se ha marchado ya, última vida, entonces, necesitamos matar a alguien, o salimos del ranking, tenemos intro por lo menos, curación, curación, eh, mira, una vida, bueno, no nos llega a subir del todo, otra vida, nos ha subido ahí un cachito, uy, uy, eso es, si una vida hemos ganado, ya podemos aguantar un poquito más, nos queda un poco de nitro, por encima, balas, bueno, killer by bot, pero ahí seguimos, con 12 muertes, escudo por aquí, nitro por aquí, vamos a coger el escudo, para que no lo pueda coger nadie más, a ver si tiene escudo, este no, eh, acaba con el bot, no es, al final se espetaron entre ellos, bueno, coge mi corazón, que capullo, me lo ha cogido este, estamos todos más o menos fuera, eh, aquí hay munición, corre, corre por la munición, bien, algo útil, ah, y me ha destruido, el player 126, y ahí estamos fuera, bueno, 1225 de puntuación, tampoco está mal, y vamos a ver si nos da ahora para mejorar algo, vamos a ver, tienda, nada, aquí vamos para comprar monedas, para comprar equipamiento con armas, vale, cerramos garaje, el otro cochecito, bueno, requiere 5, todavía estamos en el primero, equipamiento, 5000, vale, 5000 el siguiente, con lo cual, hay que esperar, bueno, aquí vemos minas, wall shield, más armadura, lanzador de misiles, rocket misil, vale, extra minibum, pero lo dicho, hasta 5000, falta un catch, y en principio nada más, nos vemos, chavales,